Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista Equilibrio. Quiero decirles a ustedes que el Partido Acción Nacional está proponiendo ya unas primeras modificaciones a la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, debo decirlo, ha traído muchas reacciones de la sociedad mexicana. Se piensa que la ley de extinción de dominio es una ley autoritaria de un gobierno igual y que, entre otras, no respeta a la propiedad privada. Repito, no respeta a la propiedad privada. ¿Qué es lo que quiere el PAN? Lo que quiere el PAN es que, ante una presunción delictuosa, no se lleve a cabo la extinción de dominio hasta que la presunción se convierta en una comprobación de lo mismo, de entrada. Y por lo mismo le agradezco a la senadora panista Guadalupe Murguía, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el que tome esta comunicación. Guadalupe, me da mucho gusto saludarte aquí desde Toluca. Buenos días. Buenos días, Pedro. Guadalupe, esto que digo de la sociedad que está temerosa ante esta ley emitida de extinción de dominio, yo me imagino que los legisladores que son representantes del pueblo ya habrán captado lo mismo. ¿Ustedes han captado que hay este desánimo de la sociedad por esto que se está emitiendo? Sí, y yo te dijera, no solo desánimo, hay preocupación en muchas personas, en las familias, en sectores empresariales, de que esté en riesgo su patrimonio. Y también, pues bueno, hay que decirlo, que este instrumento procesal pueda ser desvirtuado en el sentido de que se utilice incluso para perseguir adversarios, opositores o críticos del gobierno. Y entonces, pues sí, se aprobó, nosotros presentamos reserva en algunos temas específicos como este de la venta anticipada sin tendencia definitiva, que no fueron aceptados, pero hoy presentamos estas reformas, tanto los diputados como los senadores de Acción Nacional. En todo ello entiendo que el PAN tiene una postura, pero si no conforman un frente común de la oposición a Morena, yo pienso que difícilmente va a poder avanzar algo. Yo creo que tú estarás en la misma dinámica. ¿Hay consenso? ¿Se está trabando lo que pudiera ser un acuerdo para que por lo menos hubiera una presencia mayor de toda la bancada opositora a esta iniciativa claramente de Morena? Mira, evidentemente lo ideal sería el que hubiera por parte de la Corte un control de constitucionalidad respecto de los puntos controvertidos de esta ley. Esto requiere el que se conformen, tanto en Cámara de Senadores como de Diputados, una minoría del 33% que todavía no está conformada. Claro, esto sería lo ideal, y yo te diría, hasta para la propia Fiscalía, el saber que si hay disposiciones que han sido cuestionadas, pues que las validara la Corte a través de una acción de inconstitucionalidad. Pero en tanto eso sucede, si conformamos los acuerdos para ir a una acción de inconstitucionalidad, o la Comisión de Derechos Humanos la presenta, o los partidos políticos lo presentan, que son otros de los actores que pueden hacerlo, es por lo que presentamos esta iniciativa de reforma legal, que son los causas naturales que tenemos a nuestro alcance. En todo ello, Guadalupe Murguía, me pregunta mucho el público, y yo quisiera que para ello hubiera una explicación sencilla, porque entiendo que hay una complejidad al respecto. Sobre una acción de una ley de extinción de dominio, ¿puede haber, podría proceder, en caso de que la gente así lo buscara, un amparo, o esto va derechito sin que haya la posibilidad de que nada intervenga? No, por supuesto, hay recurso de apelación y es procedente el amparo. Digamos, se aplican todas las garantías de certeza y legalidad que existen en nuestro sistema. Quizás la que inquieta es que se pueda vender, es decir, hacer líquido un bien asegurado antes de que haya sentencia definitiva. En varios supuestos que sí son peligrosos, que sí son perecederos, que sí se deterioran por el solo estar inactivos, por ejemplo, los aviones, los barcos, hasta los vehículos, los coches. Pero hay uno que causa mucha inquietud, que es cuando la instancia administradora pudiera decir, hay un alto costo en su mantenimiento, por ejemplo. Y aquí lo que pedimos es que dentro del juicio del proceso de extensión de dominio, que es un proceso judicial, haya una audiencia en específico de carácter oral en donde el afectado pueda hacer valer su oposición fundada, pueda solicitar, por ejemplo, oye, si tú me dices que te cuesta muy caro mantenerlo, nómbrame depositario legal, pero no lo vendas hasta que no haya sentencia definitiva, asegura el bien, nómbrame depositario, y hasta que haya sentencia definitiva, bueno, pues procede a la venta, ¿no? Esto, que parece muy claro, lo pedimos en las reservas, en el Senado, en Cámara de Diputados, y no logró la aprobación de la mayoría de Morena. Por último, Guadalupe, mucha gente me califica a esta ley de extinción de dominio, no es una opinión personal, es una opinión de la gente, como un atentado en contra de la propiedad privada. Decía Alan Greenspan, un exsecretario del Tesoro de la Reserva Federal de Estados Unidos, un país que no respeta la propiedad privada, la propiedad intelectual o la propiedad industrial, sucumbe ante las leyes del mercado. Esto es lo más cercano que he visto a una sorprendente acción que para delincuentes lo puedo ver normal, pero para ciudadanos comunes y corrientes que pudieran incluso entrar en un proceso involuntario que acabara con la extinción del dominio de lo que es su propiedad, se me hace un atentado flagrante, según me dice la sociedad. Esa es la principal preocupación. Mira, en nuestra Constitución nadie puede ser privado de la propiedad de sus posiciones, etc., más que cuando hay resolución judicial emitida por un juez competente. Por eso pedimos que haya una audiencia en específico para que se pronuncie el juez con una resolución determinando la venta anticipada. Y tú dirás, ¿por qué? Porque de acuerdo incluso con la ley tipo de las Naciones Unidas, una de las características fundamentales de esta figura, el que se pueda proceder a la venta anticipada. Esto puede ser, pero no vulnerando la tranquilidad, la certeza de los afectados. ¿Sabes qué, Guadalupe, cuando se dice que estas son parte de las recomendaciones de la ONU, me parece bien, pero fíjate, habría que entender nuestras limitaciones por el sistema de justicia mexicano, que está lleno de imprecisiones, lleno de imperfecciones, lleno de irregularidades y lleno de corrupción. O sea, que lo apliquen en Suecia me parece maravilloso, pero una situación así... Entiendo que tenemos que avanzar, pero se me hace que esto es un golpe muy fuerte, muy rápido, y espero que haya de parte del Congreso, y no solamente hablo del frente opositor a Morena, sino de la propia Morena, que se den cuenta que esto pudiera deteriorar la confianza de la sociedad por una acción legal que a todas luces se nos hace, así como está presentada, fuera de lugar. Te agradezco mucho que tomes esta comunicación, Guadalupe, y si me permites, me gustaría seguir en constante comunicación contigo, por lo que de aquí evolucione, Guadalupe. A sus órdenes, Pedro, y con mucho gusto, pues para seguir participando en este tema, que efectivamente causa mucha inquietud, hay una desconfianza en nuestra sociedad, a las instituciones de procuración de justicia, hasta de impartición de justicia. Entonces, una ley tipo o modelo puede ser, como tú bien dices, perfectamente aplicable en un sistema de procuración o en un sistema judicial que fuera, pues no cuestionable. Pero en nuestra realidad social, bueno, ha generado la inquietud que ha generado, ¿no? Sí, pues ahí está. Digo, no por cualquier cosa ha generado toda esta inquietud, y por supuesto que nosotros tenemos en este programa que reflejar las inquietudes de la sociedad, hacia sus interlocutores. En este caso, estoy hablando con una senadora de la República. Guadalupe, nuevamente, gracias, Guadalupe Murguía, por tomar esta llamada. Gracias, Pedro, a sus órdenes. Gracias, un placer el saludarte.